Esta es la que dejé de por fin hablar Esta es la que no quitas más del sueño Porque dejé de tener más sueños La que buscas su libertad Esta es la que no entiendes si te vas Esta es la que sale por fin el camino La que decidió ser más feliz Contra su destino Esta es la que no me hace rinde Esta es la que siempre responde Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esta es la que no entiendes si te vas a dar Esa es la que lida su nombre Esa es la que busca feliz vida Muchas gracias ¿Qué tal estáis? Bueno, es un placer para mí estar aquí en el Divine Sois todos gays porque hay unos tíos guapísimos ¿Sois todos gays o no? Hijo de p... Yo no, acá no, yo no No vale, o sea, cada vez no se estáis dejando con menos hombres a las mujeres, ¿sabéis? Guapa ¿No compartís? ¿Ah, sí? Interesante Bueno chicos A ver si sabéis cantar esta conmigo, ¿vale? Marta 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 ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Una gracia Marta 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 ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¡Soy yo! ¿Soy yo? Sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esta será tu sentencia final Hoy al fin A ver, canta conmigo Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final No hay más que decir Me despido de ti No me molestes No me busques, no me encontrarás Lejos de tu sangre Me siento más cerca Desde el último final Soy yo, la que estoy aquí Soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Esta mujer que perdiste mi nombre Soy yo, la que estoy aquí Soy yo, te lo digo a ti Sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad Esta será tu sentencia final Soy yo, la que estoy aquí Soy yo, la que estoy aquí Soy yo, te lo digo a ti Soy yo, la que estoy aquí Soy yo, la que estoy aquí Te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves Soy yo, la que estoy aquí Yo, la que estoy aquí Bueno, esto es un tema que da título a mi último disco. Es un disco que ya sabéis que he compuesto yo todo, la música y la letra. Y me gustaría que lo fuerais conociendo un poquito a poco porque, vale, está muy bien desesperada y todo eso, pero... Esto ya tiene un cuarto de siglo. Voy a escuchar otra cosa, pues, al tiro, al tiro. Vale, troncos, ¿me vais a hacer el favor de compraros mi último disco y hazla? Sí, tengo ahí dos, pero sois muchos más que dos. O sea que ya lo tenéis que bajar. Y el próximo show que dé aquí, pues, me haría mucha ilusión ver que ya os conocéis las canciones, que las cantáis conmigo. ¡Oh, Marta! ¡Aquí! ¡Marta! ¡Marta! ¡Aquí, tú! Ya vayé aprendiéndola porque la voy a cantar ahora. ¡Marta! Bueno, este es el remix. ¡Ay, ahí te quiero ver! El remix de 21 días. ¡Gracias! ¡Oh, Marta! ¡Marta! 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 ¡Oh, Marta! Ya no sé dónde estás, pero siento que tu luz me hace despejar. Demasiado amor para no luchar. Y ahora que estoy sin ti, camino en tus ríos, pero me haces fuerte lo que no daría hoy por ser más virtuosa para merecerte. Te querré, aprendiendo a hablarle, sin esperarte, un momento para amar y mil para sanar, cuidando de nuestro amor. Te querré, aprendiendo a hablarle, sin esperarte, tus perdones que aunque ahora estás sin ti, sé que esta soledad me ayudará a recordar. Te querré, aprendiendo a sentir, con el eco de un salón, batido solo unir, soledad me escucha llorar. Te querré, aprendiendo a sentir, con el eco de un salón, batido solo unir, soledad me escucha llorar. Te querré, aprendiendo a hablarle, sin esperarte, un momento para amar y mil para sanar, cuidando de nuestro amor. Te querré, aprendiendo a sentir, con el eco de un salón, batido solo unir, soledad me escucha llorar. Te querré, aprendiendo a sentir, con el eco de un salón, batido solo unir, soledad me escucha llorar. No te voy a cambiar y ahora vengo, ¿vale? Hoy estoy con Joel Edesma. No, no mires a tu alrededor ni busques en tu corazón. Estas asparadas tú, no tienes mejor, no trates de recuperar historias que me hagan llorar. Mis lágrimas son de hielo, ya no quiero atrás. Ahora, mi cabeza bien alta va. Mis pies solo quieren caminar. Mi cuerpo me pide quebrar, ya pienso en contar. Ahora no me quedo de mí. Tus ojos no me hacen sentir. La puerta la tengo abierta y voy a salir. ¡Como dice! Siéntame o engañame, porque mi vida solo cambia si me cambias los recuerdos. Y ahora lárgate, despídete, porque mis sueños te han borrado y tú no sientes lo que siento. Y piéntate, olvídame. Es que mis ojos no se miran sin que yo no me los veo. ¡Espúmate! Y donde se volvió. ¡Escápate! No quieres solución. No quieres solución. Me siento mejor. Me encontré tu desilusión. Tus capos y tu falsa moral. La suerte cambió, se fue yo. ¡Llego a tu final! Siéntame o engañame, porque mi vida solo cambia si me cambias los recuerdos. ¡Llego a tu final! ¡Llego a tu final! Despídete, porque mis sueños se han borrado y tú no sientes lo que siento. ¡Llego a tu final! No olvídame. Porque mis sueños han durado y como siempre es lo que pienso Es que mis ojos no te miran porque yo no me acerco Tu nombre se borró ¡Adiós, palmas! ¡Adiós, palmas! Es un placer para mí estar aquí Quiero verlos muy prontito de nuevo y venir a Viña del Mar Había una playa allí, ¿cómo se llamaba? ¿Jucón o algo así? ¿No? No entiendo Pues ahí me liguey a un surfero guapísimo Se llamaba Sebastián Bueno, dejamos los ligues para cantar yo mejor, ¿vale? Este tema, ¿cuál puede ser? A ver, adivinarlo ¡Muerto! 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 ¡Gracias! Soy una mujer normal, una masa blanca de metal Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero sirviendo en mi corazón Así estoy yo, desesperada ¿Por qué no es el amor? ¿Es una esperanza que una yo? Desesperada, lo que no sé Lo que no sé no es por qué se fue No te guayas de ir, sin ti Solo puedo creer que te ir Desesperada Pero tengo que seguir Queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará Un amor que no se matará Jamás seré feliz con él Y de su mirada yo me perderé Y no estaré ¡Gracias! 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 Desesperada, desesperada 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 Esas chicas guapas Ha sido un placer estar aquí Muchísimas gracias, os quiero mucho Otra, 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 otra Bueno, me voy con este tema Que es un tema que me representa mucho para con vosotros Se titula Quiero Más de ti Chile Venga bailando Venga No quiero soles que me ilumine Para ser tu menos infeliz Quiero más de ti No quiero soledad No quiero soledad No quiero soledad No quiero soledad que no es fácil de hacer tu mente feliz quiero más de ti y grita conmigo que el mundo va a cuidar no seas muy cerca, no ganar Sientes más de verdad mi sensibilidad de la severidad una fin de flor se esconde tanto amor que no se falta amar no quiero lunas que me dominen no quiero soles que me fastidien pareces tremendo feliz quiero más de ti de la luna solo quiero el restandor el sol todo el calor vente conmigo a ver amanecer para sentir y para entender que no se va a cuidar no quiero solos que yo vente arriba todo sabe mejor que mi amor es amor no quiero solas que me iluminen no quiero soles que me fastidien por qué no se deben Ah 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 ¡Hasta siempre Santiago! ¡Nos quiero! ¡Gracias! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Otra! 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 El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Tú mereces un sabor azar, un sabor azar Yo te beso lentamente, suavemente El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Tú mereces un sabor azar El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos Las maderas cantan su canción, una sensación de aventura Y traemos en la tentación de volver al cielo más oscura El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos El deseo pone libertad en el esplendor de los cuerpos ¡Gracias! ¡Dejadme alguno libre! ¡No lo cojáis todos!